There'll be turns across the nation that'll eat us up Baby, I know that it's your soul, but could you battle it up, get down with all What the fu- Woo! Hey, buenas, aquí Hossmax, Gamer, y estamos de nuevo en Splatoon 2, y nada, vamos a por el segundo boss, me voy a cambiar primero las armas, voy a poner las duales, vale, y vamos a ver. Estoy aprovechando ahora para grabar todos los videos seguidos, y luego los iré a que vaya, me ha puesto, o sea, aquí cuánto... Va a haber niveles en los que me va a exigir un arma en concreto. Un poquito viñazo, también te digo, eh, Octo Samurai, ostia. Vamos a ver cómo es esto, tengo miedo, eh. Decía que estaba grabando todo seguido, para luego ir subiendo los videos poco a poco. Y así poder intentar subir más contenido periódico. Buah, mola mucho la música. De verdad que me encanta el diseño de este juego. Vale. Vale. ¿Si va? ¿Si? Vale. Uff. Debe tener mucho cuidado, eh. Vale. Vale. autresillios. Y... Pues mira, qué hace, eh. Vale. Vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Dios, esto queda estímulo aún. Que está a puntito de... Vale. Nice. Nice, vale, vale. Pues son... así son los toques. Dios, es que encima con el rodillo. Que es más chungo de pintar los globitos estos. Uh, uh, hostia. De verdad. Vale, ahora sí que estoy jodido. Vale, eh, bueno. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, estoy como concentrado con esto, eh. Vale, vamos a hacer aquí un poco de caminito, tío. Vale, nice, tío, ya está, vale, bien, nice, nice. Vale. Hostia. Vale. Vale, uff, corre. Great vertical. Vale. Nice, bien, 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 bien. Vale, ya está. Pues segundo boss, listo. A ver, con pistolas hubiera sido muy fácil, también te digo. Imagínate hacer esto con pistolas, o sea, sería disparar al globo todo el rato. Y luego ya el tentáculo, pero es súper sencillo, o sea. Vale. Pues ya está, otro segundo más. Menudo estrés. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué cosa más rara, tío. Nice. Enchufito. No se puede entender eso porque parece que se está quemando, tío. Vale. Let's go. Voy a cambiar esto a las duales. Y tercera zona, tercera área, bastión, branquilla. Nice. Tiene buena pinta, eh. Anda, tenéis ventiladores estos y todo. Vaya, vaya, vaya. Pues nada, vamos por orden. Ahí está donde nos lleva. Vale, ahí está. Vaya, no me digas que va a tener que hacer esto con el sniper. Vale, pues ya está. Nice. Vale, pues vamos a coger las duales ahora. Trece. Se supone que ahora la trece, vale, la trece es la del medio, vamos a ir igualmente. Vale. Vale. Tintrallad, hostia. Vale. Vale. Bueno, este me gusta, este me gusta, si no, porque puedes disparar uno solo, pero... Vale, nice. Vale, vamos a subir, vale, te voy a volver a hacer esto, vale, subo y ahora por aquí, nice. Vale, perfecto, tío. Ya está. Mola bastante la Tintradiadora. Nada mal, tío. Vale, pues a ver. ¿Y esta rompejudo? No se la verdad. No, bueno, lo llenan a tope. Vale. Vale, ¿y esto? Vale. Mola. Mola, aunque no la usaría, la verdad, porque esto es ser vulnerable y todo. Hola. Vale. 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 No está mal. Ya nada bastante. Vengo a ir por aquí. Tiene que haber el tambor este, ¿sirve también para el de arriba? No. Pero si puedo hacer esto, por si acaso. Vale, nice. Vale. Por aquí no hay nada. Bueno, por detrás se puede ir. A ver, ¿qué te voy a hacer? Sí, yo lo vi por aquí. No, por aquí no se puede. ¿Y por dónde te voy a ir, tío? Que por aquí no se va. Ah, coño. Que aquí había otro, tío. Estoy ciego. Vale. Vamos a repetir. En verdad, a ver. Vamos a hacer esto para cubrir. Vale. No, este no hay. Coño. Joder, macho. Y como hago yo. Ah, claro. Desde aquí. Vale, vale, vale. Yo puedo hacer así. Desde aquí, a lo mejor. Vale. Vale, bien, bien, bien. Y de aquí ya se consigue. Nice. Vale, vale. ¿Y cómo se sube hasta aquí, tío? Hostia. No me digas que por ese lado, no. No, no creo. No. What the fuck? ¿Cómo se consigue, tío? Bueno. Yo iré a buscarla. Vale. Vamos a jugar poco. Nice. Vale. Y aquí. Nice. Pues ya está. ¿Vuelve? No, no vuelve. Ah, sí, sí. Vuelve, hostia. Vale. ¿Cómo se sube aquí, tío? Voy a bajar, por si acaso. Ah, no, espérate, ¿qué? Vale. Pues al final sí funciona con todas las armas. Pensaba que no. ¿Mientras le dé? Ok. Vale, esto va a estar chungo. Voy a estar chungo. Vale, nice. Pues ya estaría. Vale. Buah. Coño. Ahora sí. Vale. 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 Y luego aquí y... a ver si lo consigo. Nice. Recargamos. Y ya estaría. Uh, mierda. Ahí se me fue mucho. A ver. Tenemos que subir por aquí. Tenemos que subir por aquí. Después de subir. Bueno, primero tenemos que darle a este. ¿Veis? Ahora tenemos que darle a esto de aquí. Vale. Vale, aquí es para tener... para movernos. Vale. Ya está. Nice. Último control. Pues ya estamos llegando. Vale. Ahora voy a seguir. Vamos a seguir. Vale. Y ya está. No. Off. Vale. Y ya está. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vale, vale, que no siga, que no siga para este lado, vale, ahora el otro sigue para allá, vale, que va a llegar para allá. Vale, ahora esta se gira, vale, vale. Vale, nice, como que no pares. Ahora como me muevo tío, como llego allí. Por aquí nada, por aquí nada, tiene que ser allá arriba. Vale. Y la pregunta es, ¿cómo coño llego allí? Me imagino que será para el globo este de aquí, a ver. Vale, ya está. Pues tío, pensaba que necesitaba estar más cerca o algo. Vale, a ver si me ve. Vale, nice, y ahora tengo que subir, para que nada. Vale. 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 Pues ya está. Un arma nuevo. La etapa de momento mi favorito va a seguir siendo la dual. Uy, esta no. No sé, lo veo más cómodo. Sí, no sé. Bueno, vamos a bajar aquí el episodio ya. En el siguiente completaremos más siluro y poco más. Voy a seguir avanzando en la serie todo lo que pueda. A ver si por lo menos podemos pasarnos lo que es la parte del modo historia, al igual que hicimos con Splatoon en el primer juego. Así que nada, hasta la próxima. Adiós.